¡Gracias por ver el video! 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 de Monta y San Giovanni, el sindaco de Sete Frati, y las compañías, el coro, la banda, todos los presentes. Nosotros estamos en este momento de pregher, continuamos, hemos iniciado con el Rosario y el Acoglienzo, ahora la Santa Mesa, y después como del programa, esta noche será la chiesa abierta toda la noche, para quien quiere sostener en preghera, en ringraziamiento, en richiesta de oro, en richiesta de ayuda de la Vergine Bruna. Y después de la mañana, las siete y mezzo, cerremos la vega notturna con el Rodi y la Santa Mesa y el programa, como veremos después. La Dornina nos ayudará a meditar sobre las palabras de la Verdad Vergine María, en el racconto de la Annunciación, y nos ayudará a entrar en el misterio de Cristo a través de la Vergine, su madre y madre nuestra. La Dormina nos ayudará a meditar la Iglesia y la iglesia, en origen de la Iglesia y la Santa Mesa. Amén. 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 Dall'un libro di Samuele. In quei giorni, Anna portò Samuele con sé, bregando un gioengo di tre anni, un'epa di farina e un'ode di vino, e venne alla casa del Signore a Silo. E il fangiullo era con loro. Immolato il gioengo, presentarono il fangiullo a Eli e Anna. Dice 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 Dice